Música Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora Buenas noches, bienvenidos a Agárrate, yo se los anuncié, se los advertí que esta semana iba a ser de noticiones, de puro lomito en este programa Hoy he anunciado en mi cuenta de Twitter los dos grandes platos de Agárrate el día de hoy El primero va a ser el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez Y ya les voy a explicar por qué, aunque hablar con un personaje como este siempre es importante Y al final del programa, ustedes no pueden levantarse ahí, no pueden despegarse de esta imagen y de esta pantalla de Agárrate Porque al final vamos a difundir un video importantísimo que define mucho de lo que está pasando dentro de la Fuerza Armada Venezolana Va a dar muchas respuestas a toda la gente que permanentemente me pregunta, Patricia, qué está pasando con los militares Hace pocos días en Ecuador se escenificó un debate sobre la economía de ese país A ese debate accedió a ir el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa Y el resultado, para decirlo a grosso modo, porque el debate, el origen del debate es precisamente la crisis económica que está enfrentando Ecuador Al final lo que ha quedado en ese país es un verdadero debate Un verdadero escenario por los resultados que se dieron en ese encuentro ¿Por qué? Porque al encuentro, en el debate, estuvo Mauricio Pozo que fue ministro de la economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez Y ahí Mauricio Pozo, el ex ministro de Lucio Gutiérrez, pudo demostrar cómo Rafael Correa simplemente ha acabado con la economía en el Ecuador Pudo demostrar cómo los gobiernos anteriores, el gobierno de Lucio Gutiérrez, lo hizo mucho mejor con mucho menos dinero Esas cifras además las tenemos aquí exactas, por ejemplo, en cuánto estaba el petróleo cuando Lucio Gutiérrez gobernaba Y en cuánto ha manejado el petróleo Rafael Correa Bueno, la verdad es que Correa, que siempre ha sido tan altanero, tan grosero, tan prepotente, pues tuvo que quedarse callado Vamos a ver solamente unos minutos de este debate para después conversar con Lucio Gutiérrez Porque ya lo tenemos vía Skype desde Ecuador, vamos a ver el debate Con los números que se están conversando El Ecuador está atravesando un momento complicado, difícil Y yo no quiero que este país se convierta en Venezuela en un plazo corto, primero Segundo, se ha criticado mucho a lo largo de muchos años lo que le han llamado los fonditos Si nosotros tenemos este momento una situación adversa como la que realmente estamos teniendo Por el tema del petróleo o por el tema de la apreciación del dólar Y tenemos el ahorro, el concepto de ahorro utilizado por el gobierno en carreteras o hidroeléctricas Nosotros en esas circunstancias no podemos hacer frente a la situación Tanto así que hemos entrado en una carrera de endeudamiento con todo tipo de acreedores En las condiciones más onerosas que se han podido ver Y que lamentablemente no nos va a llevar a ningún tema Los fonditos que se llaman son los que mantienen 80 países en el mundo Noruega tiene 800 mil millones de dólares en reservas en fondos de ahorro El Perú tiene cerca de 10 mil millones Chile tiene cerca de 15 mil millones Bolivia tiene cerca de 15 mil millones adicionalmente Y el Ecuador no tiene nada Y no tiene nada y por esas razones que estamos incurriendo en este tipo de recursos Tanto es así que en este momento tenemos varios problemas Estamos atrasados con las petroleras Está cayendo la producción este año Se les debe más de mil 200 millones de dólares Hay 11 meses atrasados las devoluciones al IVA a municipios como el de Machala, por ejemplo Que le escuché en alguna ocasión al alcalde Se viene el problema de la occidental que va a ser dos mil millones de dólares Y esas no es que no están en las contabilidades ni en la contabilidad pública adicional En diciembre hay que pagar alrededor de 3 mil millones, dos sueldos Más del vencimiento de los bonos ¿Y qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Entonces los fonditos que se llaman, no son los fonditos Es un respaldo para poder hacer frente a estas situaciones Como el Feire Yo no estoy en contra de que se hagan obras, que no se me entienda mal Yo estoy a favor de que se hagan obras Pero estoy mucho más a favor de que podamos mantener una economía sustentable y sostenible en el tiempo Caso contrario vamos a generar un problema adicional Porque el problema que se está generando en el sector fiscal es un detonante para el sector externo Y está rebotando en el sector financiero también Entonces esto no es un tema separado, es un tema absolutamente vinculado Entonces obviamente en unas circunstancias como esta No queda más que la válvula de escape de buscar financiamiento de afuera en las condiciones que sea Obviamente lo que se ha producido hasta el momento Es un endeudamiento en condiciones de tasas de interés y de plazos no convenientes para el país Yo no estoy sugiriendo que suscriban con el Fondo Monetario Pero mucho me temo, mucho me temo que van a terminar con el Fondo Monetario Puede ser que no, puede ser que me equivoque Pero la situación no es tan simple porque aquí probablemente el criterio o el concepto de crisis no está tan claro No es comparable los promedios con las realidades de cada país No es lo mismo crecer al 4% en el Ecuador que crezca al 4% Alemania o Noruega Una sola puntualización Entonces no hay como sacar conclusiones diciendo que como el 4% es mucho o es poco porque el promedio es tal o cual Ese análisis es absolutamente incorrecto Una sola puntualización y brevísima su respuesta Usted cuando fue ministro de Economía alimentó el FEIREP Digo, ¿eso resolvió la situación económica del país? ¿Pudimos salir de la pobreza? Lamentablemente para muchos, para beneficio de los que estuvimos en funciones públicas Los resultados de la gestión económica están sobre la mesa El mayor crecimiento de las últimas 4 décadas fue cuando estuvimos en funciones Y donde pudimos ahorrar y conseguir financiamiento internacional Muy bien, muchas gracias Ay, pero es que la cara del presidente Rafael Correa Lo que hace, la cara de ponchado como decimos en Venezuela Yo no sé cómo se dice en Ecuador Pero es que resulta que Lucio Gutiérrez manejó un petróleo a 18 dólares el barril Si esto le suena conocido a los venezolanos por ahí Porque Rafael Correa ha manejado un petróleo que ha oscilado entre los 90 y los 148 dólares A pesar de esto, Lucio Gutiérrez dejó una reserva de 2 mil millones de dólares Y Rafael Correa también se los gastó Vamos a ver un banner que tenemos con estas cifras Y a continuación vamos a conversar ya con Lucio Gutiérrez Ahí tienen ustedes ¿Sabías que el gobierno de Rafael Correa tuvo el petróleo por largo tiempo a 148 dólares? Y en lugar de ahorrar, se quebró y endeudó al país con 40 mil millones de dólares ¿Sabías que el gobierno anterior, el de Rafael Correa, al de Rafael Correa, tuvo el petróleo a 18 dólares? Y aún así, con ese precio, ahorró 2 mil millones de dólares para momentos de crisis Y nunca subió los impuestos Buenas noches, expresidente, ¿cómo está? Buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad Un saludo a todos los amables televidentes y a los cibernautas que nos están viendo Y que nos van a ver en los próximos días Bueno, primero quiero preguntarle Sus compatriotas ecuatorianos deben sentirse muy mal Porque siempre cuando salen los presidentes vienen las críticas Y cuando usted salió, entonces era el malo Era el que había hecho las cosas mal Y poner las cifras en la cara de los ciudadanos Debe ser terrible para ellos Entendiendo cómo se ha dilapidado 2 mil millones de dólares que usted ahorró Y cómo se los han votado, ¿no? Y no se ve en la economía ecuatoriana Sí, el problema que tenemos en el Ecuador Es que el presidente Correa Parece que de economista solo tiene el título Porque ni siquiera entendió bien Lo que significa la palabra economista Economista viene de economizar Viene de ahorrar Y el presidente Correa pues ha despilfarrado El dinero de los ecuatorianos Más bien al presidente Correa en lugar de economista Deberíamos decirle despilfarrista Y otro gravísimo problema del presidente Correa Es que él no entiende que la economía Tiene que ser manejada de manera técnica Con austeridad, con disciplina No ideológicamente como ha manejado la economía El presidente Correa Y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico Esos recursos hay que invertirlos con filosofía social Con ideología En beneficio de la gente más pobre del país El presidente Correa no entiende Que la mejor política social En beneficio de la gente pobre de un país Es manejar la economía de manera técnica De manera disciplinada Eso no entendió el presidente Correa Y es por eso que según usted ha mencionado Algunas cifras de nuestro gobierno Efectivamente En nuestro gobierno el precio del petróleo En el presupuesto para financiarlo Estuvo en 18 dólares Todo lo que costaba más de 18 dólares Nosotros ahorramos en un fondo de estabilización petrolera Y con un precio del petróleo de 18 dólares En el presupuesto del Estado Logramos una reducción importante De la deuda pública total ecuatoriana De un 12% Como lo testifica el Banco Central del Ecuador En cambio el presidente Correa Que llegó a tener efectivamente un precio El barril de petróleo En los primeros años de su gobierno Que llegó a 148 dólares Y que justamente en el 2008 Ya en el gobierno del presidente Correa Con una deuda pública total De un poco más de 8 mil millones de dólares Al 2015 La deuda que se conoce Porque este gobierno es tramposo Este gobierno no clarifica las cifras Pero de lo que se conoce La deuda pública ecuatoriana Bordea los 40 mil millones de dólares Es decir, no ha ahorrado absolutamente nada El presidente Correa Por eso decía pues que Parece que no conoce Ni siquiera lo que significa La palabra economista No solamente que no ha ahorrado Absolutamente nada Sino que nos va a dejar una deuda Que bordea o que supera El 40% del producto interno bruto Y no solamente eso Sino que el presidente Correa Nos ha castigado A todos los ecuatorianos Con 12 o 13 nuevos impuestos Y este año Para que también tengan una idea Con un precio El barril de petróleo Que va a bordear Entre 45 y 50 dólares La economía ecuatoriana No va a crecer absolutamente nada Y posiblemente Vamos a decrecer El producto interno bruto Del Ecuador Y como al presidente Correa Pues le encantan las comparaciones En nuestro gobierno En el año 2004 Con un precio El barril de petróleo En el presupuesto del Estado De 18 dólares Es decir, menos de la mitad De lo que tiene actualmente El presidente Correa Tuvimos un crecimiento De la economía Cercana al 9% Exactamente según Lo sostiene El Banco Central del Ecuador La economía ecuatoriana Creció al 8.82% No solamente uno De los crecimientos De la economía Más altos De toda la historia Del Ecuador Sino de los más altos De América E inclusive De los más altos Del mundo Entonces pues El Ecuador Con un precio Del petróleo De 45, 50 dólares En este año No deberíamos De estar en crisis No deberíamos De estar en recesión Económica Si habría pues Un gobierno Con un presidente Con visión Con un presidente Que sepa Cómo se debe Manejar la economía Y no despilfarrarla Como ha hecho Irresponsablemente El presidente Correa Llevándonos A esta crisis En nuestro gobierno Efectivamente Según lo reconoce La ALADI Asociación Latinoamericana De Integración El Ecuador Era uno de los países De América Latina Que más inversión Extranjera recibía Hoy el Ecuador Es el último país De América del Sur En recibir inversión Eso significa Que nadie cree En el presidente Correa Que no hay confianza En el presidente Correa Que permanentemente Pues cambia Las reglas Del juego En todo caso En el Ecuador Seguimos optimistas En que vamos a seguir Luchando Al igual que el pueblo Venezolano Por recuperar La democracia Por recuperar La paz De estabilidad Económica Por recuperar La libertad Que la hemos perdido Con el gobierno Del presidente Correa Que ha implantado En el Ecuador El socialismo Chavista Del siglo XXI Precisamente sobre eso Le quería preguntar Vamos a ir un corte Y al regreso Quiero que hablemos De dos cosas Primero Este despilfarro Y este mal manejo De la economía ¿Cómo lo siente El ecuatoriano común? Y eso quiero que me lo describa ¿No? Sin términos Que sean tan sofisticados Y lo otro Es que quería mencionarle Y mencionar Comentar Una declaración Que hizo El premio Nobel De economía Angus Deaton Que dijo La economía Eso fue hoy La economía En socialismo Ha sido catastrófica Y Venezuela Es una muestra Ecuador también lo sería ¿No? Al regreso Quiero expresidente Que usted me diga ¿Cómo está sintiendo El ecuatoriano común? Esto que ustedes describen Como el gran despilfarro ¿No? Al regreso Seguimos hablando Con el expresidente de Ecuador Lucio Gutiérrez Ya volvemos Agárrate Con Patricia Poleo Agárrate Con Patricia Poleo Regresamos con Agárrate Y antes de Continuar Estoy súper emocionada Con la conversación Con el expresidente de Ecuador Lucio Gutiérrez Quiero mostrarles la foto De esta linda bebé Que acaba de nacer Es la hija De nuestro productor Roberto Betancur Su primera bebé Él se tuvo que ir hoy Corriendo Y dejó el programa A la mitad Porque su esposa Ya había anunciado El parto Y fue rapidísimo Estamos súper felices Yo estoy demasiado emocionada Porque además Eso es como una nieta Para mí Miren qué belleza El momento En que le cortan El ombligo Estamos demasiado felices Aquí en el equipo De Agárrate Bueno Perdone esta Este paréntesis Ex presidente Continúa ahí en línea ¿No? Sí Por supuesto Pero bueno No hay cosa más hermosa Que el nacimiento De un niño Así que me sumo A esas felicitaciones Y a la felicidad Que sienten ustedes Estamos todos muy felices Felicitaciones a Roberto A su esposa Tita De verdad que estamos Bien bien emocionados Ex presidente Le dejé una pregunta Al aire El comentario La declaración Que ha dado Bueno Un premio Nobel De economía No ir a decir Rafael Correa Que se no sabe Lo que está diciendo ¿No? Acerca de que La economía Del socialismo Del siglo XXI Ha sido catastrófica Y que usted me describa ¿Cómo ha sentido esto? El ecuatoriano Lo que siente El hombre de a pie La gente de clase media Para abajo El empleado público Y sobre todo Los desempleados Los jubilados Es un desencanto Por un lado Por otro Una desesperación Y la mayoría De la gente Está inmersa En una incertidumbre Porque la gente No tiene trabajo Los jóvenes Se gradúan De las universidades Y de los colegios técnicos Y no tienen En donde trabajar Porque nadie Invierte En el Ecuador Por la desconfianza Que genera El gobierno Del socialismo Chavista Del siglo XXI De Rafael Correa La gente Cada vez Está más pobre En el Ecuador Se ha incrementado La pobreza Y según El INEG Que es el Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos En nuestro gobierno Se produjo el récord De la mayor reducción Anual de la pobreza De toda la historia De Ecuador Y con un precio Del petróleo De 18 dólares Eso es lo que le indigna Al pueblo ecuatoriano Que Rafael Correa Despilfarró Toda la plata del mundo Y ahora El pueblo Está más pobre Que antes Y como aumenta La pobreza Por el desempleo Aumenta La delincuencia En el Ecuador La prostitución El narcotráfico Las pandillas juveniles Y hablando también Del tema Del narcotráfico Es otra indignación En los padres De familia De los sectores Periféricos Especialmente De las ciudades Es decir En los sectores Más pobres Más pobres De las ciudades Porque la gente Ve cómo Los jóvenes Cómo los niños Se están perdiendo Y la culpa La tiene el gobierno Del presidente Correa Que de alguna manera Impulsó Que de alguna manera Motivó El consumo Y el tráfico De drogas En el Ecuador Y por qué Lo digo Esto Porque fue el gobierno Del presidente Correa Que aprobó Una tabla De consumo De drogas No solamente De marihuana También de cocaína De base de cocaína Una droga terrible Como es la droga H Y otras drogas más Al establecer Una tabla De consumo De drogas Alguien Tenía Alguien tenía Que vender La droga Y si alguien Tenía que vender La droga Alguien tenía Que producir Esa droga Es por eso Que a este gobierno Le acusamos De ser Los De alguna manera Motivadores Del tráfico Y del consumo De drogas En el Ecuador Porque fue este gobierno Que liberó Alrededor de 3 mil mulas Que estaban presas Por traficar Hasta con 2 Kilogramos De droga Y son Esos narcotraficantes Llamadas mulas Los que ahora Pues están entregando La droga Casi que libremente En las escuelas Y en los colegios Del Ecuador Y fue este gobierno A pesar de las denuncias Que nos ha tenido 6, 7 años En indefensión A los ecuatorianos Porque Compraron unos Radares chinos Que se denunciaron Que no servían Para controlar El espacio aéreo Ecuatoriano No hay esos Radares El espacio aéreo Ecuatoriano Está desprotegido Y esto Hasta podría ser En algún momento Que se investigue Adecuadamente Traición a la patria Pero como no Había radares Las narcoavionetas Se paseaban En el Ecuador Como en su casa Y nos dimos cuenta Porque 3 avionetas Se cayeron Pero obviamente Solo se encontró La droga Y no pues A los capos Que traficaban Con esa droga Este es el sentimiento Del pueblo Ecuatoriano Desesperación Incertidumbre Incertidumbre Desempleo Pobreza Delincuencia Eso es lo que estamos sintiendo En el Ecuador Y comparto plenamente Pues las declaraciones Del premio Nobel De Economía Porque este Socialismo Chavista Del siglo XXI No es sustentable En el tiempo Y lo denunciamos Con mucha anticipación Y les dijimos Que cuando se les acabe La plata Igualmente Pues se va a acabar Se va a destruir Va a caerse Como un castillo De naipes Este socialismo Chavista Del siglo XXI Eso ha sucedido En Venezuela Y eso ha sucedido En el Ecuador De alguna manera Pues algo se mantiene Todavía la economía En el Ecuador Por la riqueza De nuestro suelo Por la gente Maravillosa Que existe en el país Y también Porque nosotros Llevamos Nueve años De este socialismo Chavista Del siglo XXI Mientras que La hermana República Venezolana Ya lleva Como 17 años Nosotros Vamos camino A convertirnos En otra Venezuela Y justamente Por eso Es que nos mantenemos En esta lucha Por recuperar La democracia Por recuperar La paz Y la libertad En el Ecuador Y hacemos fuerza Porque ojalá Los hermanos Venezolanos Los patriotas Venezolanos Se mantengan firmes En la lucha Y sólidamente Unidos Y tienen pues Todo nuestro apoyo Todo nuestro respaldo Para que puedan Ojalá En las elecciones Del 6 de diciembre Recuperar La ansiada democracia Recuperar La paz Recuperar La libertad Que la perdieron Con este modelo No sustentable En el tiempo Del socialismo Chavista Del siglo XXI El caso Del debate Que ha traído Esta polémica En Ecuador El que dijo Que dijo Rafael Correa Como se defendió Porque ahí lo que vimos Fueron puras risitas Además estaba como Despeinado Está como Como desajustado Físicamente ¿Qué dijo él En ese debate? Dijo algo Frente a la contundencia De la realidad De los hechos Innegables Rafael Correa Pues ya no tiene Muchos argumentos Para poder Contrarrestar Sin embargo Pues Correa Insistía En que el Ecuador Es el país De las maravillas De que todo está bien De que hay empleo De que toda la gente Está feliz De que hay obras De que el Ecuador No está en recesión De que no estamos En crisis económica Pero la realidad Repito Es completamente Diferente En el país Nadie Le cree A Correa Únicamente Los que sustentan El gobierno de Correa Son los empleados Públicos Que han ingresado Como clientelismo En el gobierno De Rafael Correa Algún sector Comercial Que se beneficia De los negocios Y de los negociados De este gobierno Pero la gran mayoría Como lo decía Hace un momento Vivimos en la incertidumbre Vivimos totalmente Desencantados Con este gobierno Y con la esperanza De que ojalá Esta larga pesadilla Del socialismo Chavista Del siglo XXI Se termine En las próximas Elecciones Que se van a realizar En el mes de febrero Del año 2017 Aunque alertamos Al mundo Que Rafael Correa Violando La constitución De la república Eso le iba a preguntar Y utilizando A la asamblea Quiere aprobar Una reforma A la constitución Para pedernizarse En el poder ¿Cómo va eso? El pueblo ecuatoriano No lo va a permitir Yo quiero preguntarle Que usted me detalle Cómo va eso Porque que el pueblo ecuatoriano No lo va a permitir ¿Hasta dónde no lo va a permitir? ¿Cómo va el proceso De no permitirlo? Bueno Ha habido Movilizaciones En todas Las capitales De provincia Del Ecuador En las 24 provincias Se han movilizado Miles de personas En Quito Una movilización De como 200 mil personas En Guayaquil Una cantidad similar Y en todas Las capitales De provincia La gente Se ha movilizado Y bajo el grito De fuera Correa Fuera Le demuestran La indignación El descontento Del pueblo ecuatoriano Y se ha dicho Y todos estamos de acuerdo En hacer Todo lo posible Para evitar Que se aprueben Las enmiendas Es obvio Que Correa Tiene el respaldo De la fuerza militar Y con la fuerza Militar Tratará De aprobar Esas reformas Que son totalmente Inconstitucionales Totalmente ilegales Porque quiere transformar La república Ecuatoriana La forma de gobierno Es La forma republicana En donde pues Los poderes Están claramente Divididos Y son totalmente Autónomos Totalmente independientes Quiere transformar La república Del Ecuador En una monarquía En donde pues Rafael Correa Se pregnice En el poder Y sabemos Por qué se quieren Peregnizar en el poder Ahí está el ejemplo De Muammar Gaddafi Se pregnició En el poder Cuando falleció Le encontraron Cifras multimillonarias En sus cuentas Privadas De 40 mil Millones de dólares Ahí está el tema De Mubarak En Egipto Igualmente Como 30 mil Millones de dólares Ahí están las cuentas De las hijas Del expresidente Hugo Chávez Según se conoció En una cuenta De una sola hija Le encontraron Más de 4 mil 200 millones De dólares Imagínense Estimados amigos El presupuesto Que yo tenía En el 2003 Era de alrededor De 6 mil Millones de dólares Y una hija En una cuenta Una hija Del expresidente Hugo Chávez En una cuenta No sabemos cuántas Otras cuentas Tendrá Tenía una cantidad Casi similar A todo el presupuesto Con el que yo Manejé La República Del Ecuador Para construir Obras Para pagar A la fuerza Pública A los maestros A los médicos Para atender La salud La educación Del pueblo Ecuatoriano Para eso Quieren Perenciarse En el poder Si no La pregunta Es para qué Quieren Perenciarse En el poder Para Perenciar La corrupción Para perennizar Y para que no Se descubran Sus inmensas Riquezas Porque si ese No es el motivo ¿Por qué no Permiten que haya Alternabilidad En el poder Tanto en Venezuela Como en el Ecuador? Esto pues levanta Muchas interrogantes Y por eso Estamos en pie De lucha Les decía Pues Correa Permanecerá en el poder Mientras la fuerza Militar Lo sostenga Pero tengo entendido Tengo entendido Señor Gutiérrez Que allá No está la cosa Con la fuerza Armada Como estuvo En Venezuela Durante tanto tiempo Que realmente La fuerza Armada No ha defendido La constitución Hasta que la defienda Los militares Están con el gobierno Hasta que dejan De estarlo Entonces Me han dicho Que en la fuerza Armada En Ecuador Es más institucional Más apegada A la constitución ¿Es cierto o no? Definitivamente Si Las fuerzas Armadas Y los militares Pues son más Apegados A la constitución Pero también Es cierto Que todos los golpes Militares En el Ecuador Y en el mundo entero Lo dan Los generales Ni siquiera Las fuerzas Armadas Porque al ser Las fuerzas Armadas Verticales El resto De la institución Obedece En las órdenes De los generales Los generales Son los que han dado Los golpes De estado En el Ecuador Y en el mundo entero Porque si no ¿Cómo nos explicamos? Que en Venezuela Más de un millón De personas En las calles Gritando Fuera Maduro Fuera 48 muertos En Venezuela Varios líderes Elegidos De manera Constitucional Por el pueblo Venezolano Presos La gente Casi casi Que no tiene Que comer En los supermercados Los principales Líderes Vinculados Como jefes De carteles Del narcotráfico Y no se cae Ese gobierno ¿Por qué? Porque los generales Son los que Le mantienen A ese gobierno En cambio En el Ecuador Fueron los generales Los que le quitaron El respaldo Al expresidente Bucarán Los que le quitaron El respaldo Al expresidente Maguac Y también Los que le quitaron El respaldo Al expresidente Lucio Gutiérrez Entonces son los generales Los que de alguna manera Mantienen A estos gobiernos Pero es cierto Que las fuerzas armadas En el Ecuador Son institucionales Más apegadas A defender Y a respetar La democracia Y la constitución En el Ecuador Dígame una cosa Según la constitución ¿Usted puede volver A optar a la presidencia De la república ¿O no? Por supuesto Que sí Y nosotros Pues estamos Trabajando Justamente Con esa finalidad Fortaleciendo A sociedad patriótica Que es el nombre De nuestro partido Y en la medida Que la gente Comienza a comparar Entre el actual Gobierno de Correa Con tanto despilfarro Y resultados tan negativos Con el gobierno De sociedad patriótica Que es nuestro partido Obviamente Pues que la gente Se inclina Por una alternativa Democrática Por una alternativa Con experiencia Y con experiencia Exitosa Que lo dicen Las estadísticas Que lo dice El Banco Central Del Ecuador Que lo dice El Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos La mayor reducción Anual de la pobreza De toda la historia Del Ecuador En el gobierno Nuestro Uno de los mayores Crecimientos De la economía De toda la historia Del Ecuador En el gobierno Nuestro Una de las mayores Inversiones extranjeras En el Ecuador En el gobierno Nuestro Una de las mayores Estabilidades De la economía En toda la historia Del Ecuador En el gobierno Nuestro Que más quiere Un pueblo Que más puede Aspirar un gobierno Si no justamente Tener esos logros Y esos logros Pues los tuvo El gobierno De mi partido Político Y es por eso Que la gente Pues comienza Desde ese punto De vista A recuperar La fe A recuperar La confianza En que van A venir Mejores días Para los ecuatorianos Pero también Tenemos un problema Aquí en el Ecuador El mismo Que tienen en Venezuela Que los que cuentan Los votos Son los del gobierno Porque todos Los integrantes Del consejo electoral Son del partido Del presidente Rafael Correa Entonces Con un árbitro Totalmente Parcializado A favor Del gobierno Del presidente Correa Es casi casi Imposible Esperar Una elección Transparente Esperar Una elección Limpia Ya lo decía Stalin Hace más de 100 años El pueblo Vota Pero no decide Nada El que cuenta Los votos Decide todo En Venezuela El que cuenta Es maduro Y en el Ecuador El que cuenta Los votos Es Correa Bueno Yo espero Presidente Que cuando llegue Nuevamente La presidencia De Ecuador No se olvide De nosotros Y nos atienda Igual que nos atendió El día de hoy Muchísimas gracias Si eso ocurre Pues con el mayor gusto Y si no ocurre También pues Siempre estaremos En pie de lucha Al igual que ustedes Porque haya democracia En nuestra América Y especialmente En dos países Tan dignos Como son Como es Venezuela Y como es el Ecuador Ojalá Y Dios nos permita Y el pueblo ecuatoriano Pues esté a la altura Histórica De este acontecimiento Para que podamos Recuperar la democracia Y vivir en paz Eso es lo que quiere El pueblo ecuatoriano Vivir en paz Vivir en paz Trabajar Vivir con libertad Nada más Exactamente Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias a usted Bueno vamos a ir a un corte Y al regreso Vamos a volver a tocar El tema Que estalló ayer Justo cuando estábamos Comenzando el programa El de Las intenciones Que tiene el gobierno Venezolano De intervenir Las universidades Con nosotros Va a estar Un dirigente Estudiantil El secretario El adjunto De la federación De centros universitarios De la universidad De los Andes Yampiero Osorio Ya volvemos con Agárrate No te muevas de ahí Porque esto va a estar muy bueno Agárrate Con Patricia Poleo Regresamos con Agárrate Ya estamos aquí En el estudio Con Yampiero Osorio Yampiero es el secretario Adjunto De la federación De centros universitarios De la universidad De los Andes Gracias Yampiero Por estar aquí Bueno Patricia Ante todo Muchas gracias Nuevamente Este El día de hoy Tenemos que decir Que la universidad Que está pasando Nuevamente Por un ataque De la sombra De la sombra De Diosdado Cabello Y de Nicolás Maduro Cabe notar De que la universidad Ha sido el notable Enemigo de esto Y cabe notar Que quieren acabar Con la universidad Nosotros estamos claros De las intenciones De estos personajes Pero también estamos claros De que ni el difunto pudo Ni estos lo podrán La autonomía Ha sido La defensa Ha sido El claustro Del progreso Del crecimiento De una nación Y es por eso Que se dejamos Sangre En las calles Venezolanas Y es por eso Que estamos dispuestos A seguirla llegando Vamos a recordar Un poco Yampiero A que se refiere esto Ayer salió Un acuerdo En la asamblea Nacional De Venezuela En la que Prácticamente Van a solicitar Al tribunal Supremo de justicia Que la maneje Al gobierno Que intervenga Las universidades Prácticamente Es eso Pero además Se utilizaron Yo las voy a volver A leer Unas palabras Terribles Para describir A la universidad Y a los universitarios Fíjense Dice El estado Venezolano Es el garante Del funcionamiento Del proceso Educativo Venezolano Y dado el estado De sitio Que presentan Las universidades Autónomas Que provienen De su propio interior Y se refleja Claramente En sus espacios De influencia Ahora convertidos En espacios De decadencia Eso es lo que dicen De las universidades Que son decadentes Eso lo dice La asamblea nacional A la mano De Diosdado Cabello El enemigo De estas universidades Se encuentra En su interior Secuestrando El ámbito Académico Y científico Para generar Procesos De insubordinación O sea Esto es lo que ustedes Están haciendo Dentro de las universidades Son decadentes E insubordinados Bueno mira Patricia Para empezar Este Nosotros tenemos Que entender De que no podemos Esperar nada más allá De un personaje Como Diosdado Cabello Porque lamentablemente Diosdado Tú no sabes Qué es la universidad Porque nunca Estuviste en ella Maduro Tú no sabes Qué es la universidad Porque nunca Estuviste en ella Y lamentablemente La universidad Que es un universo De ideas Lamentablemente Ustedes no saben Qué es Pero es que Esas universidades Ellos tienen Demasiado tiempo Parada Ahí no se está Dando clases Ahí no se está Estudiando Ahí no se está Haciendo nada Que tenga referencia A la universidad Lamentablemente Nosotros tenemos Que estar claros Patricia Que la universidad Venezolana Ha sido atropellada Producto de un cerco Económico Presupuestario Ya que el gobierno Desde hace unos años Atrás De la lucha Que dio la Ejeverencia De nuestro compañero Nixon Moreno El cual era Una voz Ejeverente Y por defender La autonomía En varias ocasiones Se dieron intentos Asesinatos En medio De que estaba En la Anunciatura apostólica En medio De que estaba Levantando un as Por la universidad Y por la autonomía Siempre se convirtió Un enemigo Y hoy es un enemigo Un enemigo público Del gobierno Al igual como somos Varios de los compañeros Que estamos Dando una lucha Y estamos Dando una cara Pero fíjate Ya Nixon es un viejo Ya Nixon No es ningún Voy a mover el río Porque es mi esposo Pero ya Nixon No es ningún Muchacho Y han pasado Después de Nixon Varias generaciones Y la situación Sigue siendo la misma Jan Piero Quiere decir Que ustedes No están claros En la forma de luchar O no han sido eficientes En la forma de luchar Porque tenemos Estudiantes en el exilio Nixon ya no es un estudiante Pero está en el exilio Y fue dirigente De calle ¿Verdad? Fue el que movilizó Digamos por primera vez Durante este gobierno A los muchachos A la calle Y estás tú Que eres de otra generación Bien distante De la de Nixon También estás en el exilio Pronto va a salir Jorma Amarilla Seguramente Que también lo mandaron A detener Porque lo están acusando De la muerte Del estudiante De la universidad Del Zulia ¿Qué pasa? Entonces ¿Cuántos estudiantes No se están yendo Del país? ¿Qué pasa con la lucha De ustedes? ¿La lucha de ustedes Está dentro de la dimensión Que debe estar O qué es lo que está pasando? Mira Para empezar Patricia Hoy lamentamos La situación De nuestro compañero Y hermano Jorma Amarilla Es la única forma Que tiene la criminalización De la protesta La criminalización De la herencia estudiantil A través de delitos comunes Esa es la única forma De ellos Atacar este movimiento estudiantil Nosotros creemos Que la dimensión De nuestra lucha Siempre ha estado clara Y siempre hemos estado claros Con nuestro objetivo La lucha de la democracia La libertad Y la defensa De la autonomía universitaria ¿Qué van a hacer con esto? Específicamente Porque aquí ya viene La intervención De las universidades Mira Patricia Para empezar Nosotros vamos a esperarlos En las universidades Nosotros vamos a defender Las universidades Y nosotros En la trinchera Donde nos encontramos Como hace unos meses Atrás lo dijimos Los compañeros Van a estar en las universidades Y si la universidad Se ha convertido En una trinchera Y los enemigos Están adentro Señores Los únicos enemigos Son ustedes Ustedes son los enemigos Del pueblo venezolano Y nosotros Que estamos acá Vamos a ayudar A nuestros compañeros Y como dijimos De la trinchera Que nos encontremos Vamos a apoyar Con los medios necesarios A que la universidad Se defienda Y a que nuestros compañeros Se mantengan ahí Y el llamado No es solamente A los estudiantes Ni a los profesores Ni a los administrativos Ni a los obreros Es al pueblo de Venezuela Nosotros no podemos Estar aceptando Políticas silentes De ningún actor Nosotros no esperamos Podemos esperar Fechas ilustres Que nos vengan a decir Que van a cambiar Hoy es la universidad Hoy nosotros No podemos esperar En una fecha Que nos digan Que esto va a cambiar No señores Hoy hay que defender La universidad Y es por esto Que nosotros Hoy estamos acá Por la defensa De la universidad Y por la defensa De la crisis Que hoy vive Venezuela Crisis que hoy vive La universidad Porque no se separa Del reflejo De lo que es un país Y nosotros Sencillamente Patricia Lo decimos Y se lo decimos Nuevamente a Diosdado Y se lo decimos a Maduro Señores No tenemos miedo Que estemos aquí Que estemos allá Que estemos en el exilio Que estén presos Los compañeros Que están presos No han bajado la guardia Y es por esa sencilla razón Que hoy siguen presos Porque no se han querido Bajar los pantalones Ante ustedes Y porque hoy nosotros Estamos acá Porque nosotros No quisimos formar Parte de las cifras De los presos políticos La lucha que dio Nixon Que fue otra generación Hoy él sigue dando una lucha La lucha que dio yo Hoy la ha sigo dando Hoy no podré decir De que estoy dentro De la universidad Es verlo Hoy la universidad Se encuentra cerrada Pero ¿Quiénes son Los grandes culpables? Ustedes Pero aún así Con esa crisis Con este presupuesto Decadente Nosotros no hemos mantenido Una lucha Que la universidad Está cerrada Es por ustedes Ahora Vamos a estar claros Yampiero En que este tema No es el presupuesto Este tema es que Vienen las elecciones El próximo 6 de diciembre El gobierno las tiene perdidas Porque sabe que las tiene perdidas Ya estoy hablando con Gocho Como ustedes Las tiene perdidas Y no Haya que hacer Con los sectores Que han sido fundamentales En tiempos de elecciones En tiempos de crisis Y uno de esos sectores Son ustedes Los estudiantes Ese es el tema Del gobierno Intervienen las universidades Y cierra ¿Verdad? El espacio De lucha Que ha sido Tan vital En cada una De las circunstancias Que se ha presentado En el país Durante estos 16 años Mira Para empezar Patricia Este es un plan Cubano Este es un plan Un plan Castro comunista Este es un plan De narcotraficantes De un capo Como leer estudios dados Y eso nosotros Estamos claros Y como unos estudiantes Pueden enfrentar eso Porque lo que tú estás diciendo Es absolutamente cierto Se trata de un narcoestado Se trata de unos terroristas Se trata de unos narcotraficantes ¿Cómo ustedes enfrentan eso Si no tienen armas? Si no tienen absolutamente Ninguna maldad interior Lo que tienen es el El fuero ese Que les da La juventud Y la necesidad De vivir en libertad Bueno Patricia Este El mismo fuego La misma irreverencia Juvenil La misma irreverencia social Que nos ha mantenido Nosotros en la calle La seguimos manteniendo Y la seguimos manteniendo Tanto así De que nosotros estamos dados ¿A qué? A seguir en una lucha En las calles Nosotros sabemos que ellos Tienen armas Que ellos nos van a disparar Que ellos nos van a matar La lucha de la autonomía La defensa de la autonomía Ha caigado la sangre De cientos de jóvenes venezolanos De cientos de personajes Bueno y nunca Nunca han podido avanzar Dentro de las universidades No han podido Invadirlas Por decirlo de alguna manera ¿Ustedes creen Que en este momento Si van a poder lograr Que no entren en las universidades? Patricia mira Que hagan Lo que les dé la gana Que este movimiento estudiantil Y la resistencia venezolana Va a estar esperándolo Nosotros señores No tenemos miedo Señores Este movimiento estudiantil No está cogido a lazo Señores Y este movimiento estudiantil Va a estar inesperado Señores Yo le voy a hablar A usted clarito Ustedes tienen las armas Es verdad Nosotros vamos a una lucha De flores Señores La lucha que ustedes dieron Y me quiero referir A los señores Como el de Jajagua Usted Señor Que fue dirigente estudiantil En la Universidad Central de Venezuela Usted Que era un dirigente estudiantil Que si era armado Dentro de las universidades Que si eran los verdaderos Decadentes Dentro de las universidades Señores Gracias por haber enseñado Que nosotros tenemos que encargar Esa lucha Nosotros no tenemos miedo Patricia Y lo volvemos a decir Si la lucha la tenemos que dar Armado Nosotros la vamos a dar Porque no tenemos el miedo Y tenemos el coraje Y así hoy estemos acá Si es necesario Entrar nuevamente a Venezuela Por los caminos verdes Entraremos Y si es necesario Hacer una lucha Tanto una dirigencia Que esté desligada Por tiempo Por generación Como fue la de Nixo Pues nuevamente estaremos allá Como la de mi persona Estaremos allá Como la de Kennedy Bolívar Que está en el exilio Como la de Jomir Gutiérrez Que está en el exilio El llamado Es a la dirigencia estudiantil El llamado Es al pueblo venezolano Es la defensa de la universidad Los jóvenes Que han defendido Los votos En las elecciones Señores Hoy en la universidad No es distante Un proceso electoral La universidad Es el reflejo del país Y es el CIEJ Que se está presentando Hoy en la universidad Es el CIEJ Que se va a presentar Después del 6 de diciembre Cuando estos señores Se tiren un fraude Y que sencillamente van a hacer Van a eliminar Alcaldías Gobernaciones Señores Eso es lo que queremos No, nosotros no vamos a aceptar eso Y nosotros vamos a defender La universidad A capa y espada Bueno Jean Piero Yo espero que eso sea así Y espero que estén trabajando En conjunto La dirigencia estudiantil Y también Los que fueron dirigentes estudiantiles Y ahora son candidatos A la asamblea nacional Espero que estén Realmente De la mano En esto que es Avanzar Hacia el 6 de diciembre Ya se me acabó El segmento Pero bueno Estás aquí Y podemos compartir contigo En cualquier momento Gracias Jean Piero Bueno Al regreso Al regreso Vamos a ver Un video Un video Que nos hizo llegar El propio autor Se trata De Un militar venezolano Es el Capitán De fragata Carlos Humberto Denis Rodríguez La condición Que le puse A Carlos Humberto Denis Rodríguez Para difundir Transmitir Este video A través de este programa Es que Después tenía que Darme una Desde el lugar Donde se encuentre Darme una declaración Para aclarar Algunos puntos De El contenido De este video Esta entrevista Con este oficial Activo De la fuerza armada Va a ser mañana Pero hoy Los invito Al regreso De esta Pausa A que vean Completo El mensaje Que este oficial Venezolano Tiene que enviarle A la sociedad civil Y también a sus compañeros De armas En Venezuela Ya volvemos Con el contenido Del video Agárrate Con Patricia Poleo Agárrate Con Patricia Poleo Soy el teniente De fragata Carlos Humberto Denis Rodríguez He decidido Romper el silencio Y dejo muy claro Que no obedezco Intereses políticos Ni económicos Ni mucho menos Partidistas Quiero hacer un llamado De reflexión A mis compañeros Militares Y pueblo unido No podemos seguir En crucijadas Debemos afrontar El presente Basta ya De violar Nuestra constitución La cual consagra Que nosotros Los miembros De la fuerza armada Nacional Somos profesionales Sin militancia Política Cuya misión Es garantizar La independencia Y soberanía De nuestro país Misión Que ha sido Deshonrada Por unos cuantos Que han abultado Sus arcas Con riquezas Y que han arrebatado La comida De muchos Venezolanos Hermanos Venezolanos Los militares Atravesamos Por las mismas Crudas circunstancias Que ustedes Que ustedes Solo una cúpula Militar Disfruta De privilegios A sabiendas Que sumergen Al país En la oscuridad De una crisis Que asfixia La vida De la mayoría Es hora Es hora Es hora de despertar Son los hechos Los que nos definen El entrenamiento No es nada Si no tenemos Voluntad De actuar Hoy No solo rompo El silencio Como militar Sino también Como uno De los Ex directores Encargados De la división De proyectos Del principal Aeropuerto Del país El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar Durante mi gestión Obtuve evidencias De como Actúa Impunemente El narcotráfico Bajo la mirada Complaciente De un poder judicial Corrupto Y totalmente Secuestrado Que ampara A los funcionarios Que libremente Dejan pasar Cargamentos De drogas Tengo en mi poder Pruebas Y nombres De esos funcionarios Y los entregaré A las autoridades Concernientes A mis subalternos Les digo Que para tener Una gran nación Se necesita Gente que luche Por ella No olvidemos Que los militares Institucionales Somos más Y si tenemos Derecho al voto Tenemos derecho A elegir Quiero aclararles También a mis Superiores Que no es lo mismo Descender de la montaña Que caer de ella Esta desastrosa Revolución Decidió Politizarnos De esta manera Acabó Con nuestra Honrosa Carrera Militar En el seno De la Fuerza Armada Nacional Intentan Convencernos Todos los días De apoyar El desconocimiento A los resultados Del 6 de diciembre Si esto Le son adversos Al gobierno No estamos Dispuestos A eso Nuestras armas Y voluntad Estará El próximo 6 de diciembre Del lado De la legitimidad Constitucional Nuestras armas Estarán A la orden Para hacer Respetar La voluntad Del pueblo Soberano A quien Nos debemos Coroneles Generales Y almirantes Llegó La hora Los oficiales Subalternos Estamos Dispuestos A jugarnos Todos Para defender La constitución Y avanzaremos Por encima De cualquiera Sin miedo Militares Y pueblo Unido No podemos Seguir Siendo Cómplices De esta Corrupción Enquistada En todos Los poderes El sector Salud Está destrozado La educación En el piso La inseguridad No tiene límite Los servicios Públicos Están colapsados Y el gobierno Sigue generando Cortinas de humo Aquí No habrá Ningún caracaso Que caracaso Si todos Los negocios Están vacíos La escasez Alcanza Los niveles Más altos En la historia No hay pañales Ni para nuestros hijos No hay medicamentos Para nuestros padres No hay leche No hay carne No hay harina No hay ni toallas Sanitarias Para nuestras esposas En muchos sitios No hay ni agua Para nuestro pueblo Y el golpe El golpe Es para el pueblo Para el obrero Para el empresario Luchador El pueblo Necesita De sus militares Militares No politizados Que no estén Dispuestos Venerar A nadie Como comandante Supremo Militares Unidos Y de la mano De todo su pueblo No de una mínima Tendencia Militares Dispuestos A seguir Un proyecto Progresista No a un individuo Nuestra patria No necesita Centauros Arrastrados Y manipulados Ya más de la mitad De los venezolanos Ve con duda Y deshonora A los uniformados Que haciendo uso De este verde militar Y su majestuosidad Sigue vejando Amenazando Y matando A su propio pueblo En nombre de una revolución Que no nos pertenece Porque es política No a la masacre De todo aquel Que piense diferente A este proceso No a la violación De los derechos humanos Vamos estudiantes Los militares Estamos con ustedes Los militares Recibimos clases Manipuladas De defensa estratégica De la nación Invasiones imperialistas Puras mentiras Lo que si es Una realidad Es la intromisión Y la violación De la soberanía nacional Por parte de agentes Cubanos Rusos Y también Graníes Sumados grupos Narcoterroristas Extranjeros En todo el ámbito Tanto en la administración Pública Como en la militar Y es una absoluta verdad Que los colectivos armados Tienen protección De las autoridades Venezuela Necesita Que ganemos el futuro Pero debemos apoderarnos Del presente La voz del pueblo Es la voz de Dios Y este pueblo Desconfía de sus políticos Políticos Obsesionados Con el poder Y las riquezas Malavidas Aquí todo el mundo Es culpable Menos el gobierno Continúan Castigando al país En una crisis económica Sin fin Simulando una supuesta Guerra económica Que no es más Que el resultado De una corrupción Avasallante Y de la destrucción Absoluta Del poder productivo Del país Sumado a ese discurso Manipulador Ese mismo discurso Que ha generado Esta intolerancia Entre nosotros mismos Y que llega a crear Esa victimización Crónica En la salud mental De todo nuestro pueblo Destrozando familias Enteras Con este éxodo Que estamos viviendo Que es el más grande De la historia Y yo Igual que muchos Militares Porque No se imaginan Cuántos somos Creemos en un cambio Y no tenemos miedo Esta revolución Tiene 16 años Con el discurso Inrespetuoso Grosero Y violento Apreciado pueblo Compatriotas Fieles La fuerza Es la unión Despertemos Tenemos un gobierno Nefasto Que tiene secuestrado Todos los poderes Y aún así No tiene el control Del país Poder Y autoridad No son sinónimos El país Nos necesita Unidos Este gobierno Si no te puede manejar Nunca serás Tomado en cuenta Yo Juré Defender Y servir A mi país Entero No a una parte De ella Y siento Profundamente Que mi familia Me vea Como uno más Que no puedo hacer nada En un régimen dictatorial Donde hasta la libertad Escasea Pueblos Y militares No se conformen Con esta realidad Oscura Y falsa Hay que despertar Porque no hay un por ahora Es que llegó la hora Actuemos Y participemos Con nuestro voto Por el cambio A partir de este momento Pasaré A la clandestinidad Preparándome Para lo que me formé Defender la constitución Porque solo así Podré vivir Con la conciencia Tranquila De que mis hijos Tendrán un ejemplo De un hombre Capaz de pensar Actuar Y defender A todo riesgo Su patria Mis entrenamientos Militares Me enseñaron A pelear Sin temor A los hombres No tengo miedo Porque un preso Político Más en este régimen Es una simpleza Cualquiera Estildado Desestabilizador Pueblo La justicia Es equilibrio Pero sobre todo La justicia Trae paz La paz Que tanta falta Nos hace Yo soy Uno De muchos militares Sin miedo De pie O muerto Pero jamás De rodillas Que muera Esta moribunda opresión Por eso Vota por el cambio Que merecemos Y sobre todo Defiende tu voto Nosotros Estaremos allí Para defenderte A ti Vota este 6 de diciembre Yo soy Un militar Venezolano Vieron ustedes Todo el mensaje Que el teniente De fragata De la armada Venezolana Carlos Humberto Dennis Rodríguez Quiso enviarle Al país No solamente A la sociedad civil Sino también A sus compañeros De la fuerza armada Bolivariana Mañana Porque fue la condición Que le puse A este oficial Vamos a tener Una entrevista Con él Para despejar Ciertas dudas Que surgen Precisamente Del contenido De este video Mañana Agárrate Es imperdible Me despido Hasta mañana 9300 Me despido Hasta mañana En Agárrate Opinión Estremecedora uin Un 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 ¡Gracias!